A ver, en este video lo que vamos a hacer es tratar de representar o hacer ese efecto del botoncito, del burger, que al darle clic, al darle clic que pasa, me muestra el menú el cual está oculto. Entonces, al menos en el HTML voy a tener el nav que era, se me ocurre, el header nav, voy a crear la lista dentro de enlaces, tendría, no sé, un home, un home, un services, un contact, ads y un, no sé, proyectos, proyectos, ahí están. Ya, aquí tengo la lista, a esta lista le voy a dar una clase, le voy a dar la clase menú, y a cada uno de mis enlaces le voy a dar la clase menú link. Ya, ahí se ve, ya, ¿qué debo hacer en primer lugar? A ver, lo voy a tratar de dejarlo, voy a tratar de dejarlo tal cual, lo que voy a hacer aquí con este nav, header nav, mira. En primer lugar, voy a hacer que, le voy a dar un color de fondo, a ver, un color de fondo tomato, un color de fondo medio tomate, ahí está el color de fondo del nav. Quiero, quiero que tome todo el tamaño, el tamaño de todo el, la ventana del navegador. ¿Qué puedo hacer? Le voy a dar un height, una altura de 100 VH. Mira, toma todo el ancho, todo el alto, ¿no? Pero el detalle que aquí hay unos espaciados a los, a los, a los costados, eso se arreglaba dándole al body un, un margin cero, ¿no? Ahí está el margin cero del body. Aparte también, ¿te acuerdas que era importante trabajar con el selector universal y darle el box, box sizing border box? Ya sabemos para qué es eso. Acá aparece un pequeño espaciado arriba, ¿por culpa de quién? Por culpa del margin que puede tener la lista del menú. Entonces voy a darle a este menú, a la lista, a la lista interna, le voy a dar un margin de cero. Y ya, mira cómo está. Mira cómo estoy dejando el menú. Pero este menú, necesito que, no quiero las viñetas, list style. No, no quiero el padding inicial, un padding cero. Y de repente para que se esté centrado, le puedo dar, acá puedo darle, le voy a dar una altura. Le voy a dar una altura del 100%, o sea, una altura del 100%. Le voy a dar un display flex. Mira que van a estar uno al lado del otro, pero quiero que esté en vertical. Acá puedo usar el, la propiedad flex direction, column, y ahora si está en vertical, quiero que esté centrado, para centrarlo, en este caso, horizontalmente, para centrarlo horizontalmente, cuando he cambiado el eje de, el eje de la dirección, tendría que usar un align items, align items center. Ahora, tú que ya has visto un poquito de flex, uno dirá, oye, pero profesor, usted nos enseñó que justify content center era el que centraba horizontalmente. Sí, eso centra, eso centra horizontalmente el justify content center, pero cuando el flex direction es en row, o sea, cuando está por defecto. Bueno, como en este momento hemos cambiado la dirección del flex a columnas, se invierte también la forma del centrado. En este caso, la forma del centrado horizontal va a ser con align items, y la propiedad para el centrado vertical va a ser justify content. Se invirtió. Ya está el centro. Ahora que lo tengo así, de repente puedo darle un poquito de espaciado a ellos. Tengo el menú, link, les voy a dar un color blanco, les voy a dar un text decoration on, les voy a dar un display block y un poquito de padding, para que tomen un poco más de espacio, y ahí está. Ya si quieres cambias, si quieres cambias de... ¿Cuál era el otro? La tipografía, si quieres les cambias la tipografía aquí en el body, le puedo dar un font family, Arial, Sans Serif, o agarrar una tipografía de Google Fonts. Ya está, ya tengo esto. Al menos mira que mi menú ya tiene esa apariencia. ¿Qué me falta? Me falta el botoncito que lo va a activar, ¿no? El botoncito. El botoncito también debería estar fijo en la parte superior. Bueno, voy a agarrar, voy a crear aquí al botoncito, acá está el burger, no, burger no hay etiqueta, burger. El botón con la clase burger, el botón con la clase burger, y aquí le voy a dar menú. Mira, aquí está, aquí arriba está, ¿ves? Míralo. Pero lo que voy a hacer es también con position fix, con position fix lo hacemos. A ver, si quisiera que se pareciera un poco a este. Claro, al final está arriba fijo, ¿no? Al menos por un rato está fijo. Ya, vamos a hacer lo que esté ahí fijado en la parte superior. Entonces, voy a ya le di la clase burger. Entonces, aquí está el burger. Voy a hacer que tenga un position fix. Mira cómo se se coloca. Le voy a dar un un right que esté al lado derecho. Un right. Y no esté y de la parte superior unos 15 píxeles para que esté aquí. Mira, más o menos ya está aquí. Vamos a darle un background color negro. Si me ocurre darle un background color negro y un color de texto tomato. Le voy a quitar el borde porque aparece un pequeño bisel ahí, ¿no? Un border non y un poquito de pine. y ahí está mi botón. Le voy a quitar el le voy a añadir la manito. ¿Cómo hago para que aparezca manito? Cursor pointer y aparece manito. Ahora, la cosa es que el menú por defecto esté oculto, ¿no? Que el menú esté oculto. Mira cómo lo voy a ocultar al menú. Mira cómo lo voy a ocultar. Lo que voy a hacer es... ¿Quién es el menú? El menú... Ya. Tiene un... Mira... Perdón, el menú no. El header nav. El header nav tiene una altura de cuánto? De 100 vh que quiere decir la altura de todo el tamaño de la... de la ventana. ¿Sabes qué altura le voy a dar? Una altura de cero. Al dar la altura de cero prácticamente no veo nada. Pero ahí... Es más, le voy a dar una altura de cero. Y luego, más bien, recién cuando yo presione el botoncito, su altura va a ser el 100%. Pero para eso voy a añadir aquí una clase que va a ser el... header nav visible. O sea que... Y acá le voy a dar una altura del 100 vh. O sea, si tiene esta clase, si el header nav le pongo esta clase va a tener la altura del... del 100 vh. ¿Y cómo le voy a añadir la clase en tiempo de ejecución? Ah, ya, pues. Vas a necesitar un poco de... JavaScript. Entonces creo la variable h nav que es el header nav, ¿no? El document query selector y debe ser punto header nav. Ya está. Ya lo tengo en una variable. Luego, en una variable también, ¿a quién? Al burger, ¿no? ¿Qué sería? Voy a copiar lo mismo. Pero al burger. El que tenga la clase burger, entonces pongo burger. Ya está. Y una vez que hice esto, una vez que hice esto, simplemente debería añadirle el evento al botón, ¿no? ¿Cómo le doy el evento? Burger punto add event listener le añado... ¿Cuál es el evento? El click y voy a llamar a una función llamada... No sé. Abrir menú. Le di abrir menú. Creo la función. Function abrir menú. ¿Y qué quiero que pase? Quiero que al hnap ¿No? Que es al header nav le haga un punto class list Ah, perdón. El método es add ¿Add? ¿Debería ser add? A ver, vamos a hacerlo con add. Y la clase es header nav visible. Header nav visible. A ver, vamos a ver si funciona. Le doy un click. Mira. Pero si le vuelvo a dar click ¿Va a funcionar? No, porque le estoy simplemente añadiendo la clase. No le estoy añadiendo y luego se la estoy quitando. Para eso era el método ¿Cuál era el método? Toggle. Y ahora sí, mira. Click añade la clase header nav visible y si le vuelvo a dar click la quita. Ya está. Ahora el detalle es que baje de forma suavizada. Al menos ya está el javascript. Mira que es súper sencillo. Es lo que hemos visto. Y aquí lo único que tendría que hacer es añadirle una transición. Transicionar ¿Qué cosa? Transicionar la altura ¿Y cuánto tiempo quieres que dure esa transición? 350 milisegundos. A ver, vamos a ver. Pero muy rápido. Si es muy rápido le puedes poner aquí 800 milisegundos. ¿No? Y ahí ya está. Ahora si quieres incluso quieres que también trabajar con el de repente el background color quieres que sea transparente más bien. y recién cuando yo le he dado el el visible quiero que cambie a tomato pero para eso también tendría que transicionar el color. Entonces aquí pondría coma background color y cuánto quiero que tarde de repente quiero que tarde más mil milisegundos. entonces estoy transicionando la altura en 800 milisegundos y el color de fondo en un segundo. A ver, vamos a ver. Mira. ¿No? No solamente está transicionando la altura sino también el color. ¿Ya? Entonces este video lo dejo aquí luego de repente hago uno un segundo video para darle un poco más de sal y pimienta y ahí está. ¿Qué? No solamente